La iglesia de Guadalupe, ubicada en Toxla Gutiérrez, ha registrado una alta afluencia de peregrinos. El corte hasta el 7 de diciembre por la noche es de más de 12 mil personas que han desfilado por la avenida central. Iniciamos este operativo el día 1 de diciembre y concluimos el día 12. Para estos primeros 7 días ya llevamos 129 peregrinaciones que han sido registradas por la iglesia, por esta parroquia de Guadalupe, con un total de 12 mil 410 peregrinos, 1.609 vehículos se han aproximado y pues bueno, este es el corte que tenemos hasta el día de ayer por la noche. El secretario de Protección Civil de Toxla indicó que está activo el operativo para salvaguardar la integridad de las personas ante estos eventos que aún registrarán sus puntos de visita más altos. Hoy justamente inicia la parte más fuerte a partir del 8, 9, 10, 11 y 12. Es cuando se intensifican más las peregrinaciones, por eso es importante también que la población tenga paciencia porque simplemente el tráfico vehicular que se tiene en Tuxla Gutiérrez ya es muy lento, pero con esto va a ser mucho mayor, por eso le pedimos que tengan paciencia, que evitemos llegar a horas picos. Agregó que se espera que entre el 9 y 12 de diciembre unas 2 mil peregrinaciones más, pero que en número de personas es mucho mayor. Solo por poner un ejemplo, la procedente de Villaflores que agrupa hasta 7 mil feligreses. Justamente ya 10, 11 y 12 es cuando creo que esperamos aproximadamente entre 2 mil peregrinaciones, pero ya con una afluencia entre cada peregrinación, pues con mayores integrantes. Hay peregrinaciones de 6 mil, 7 mil integrantes, justamente las que vienen de la frailesca, y pues bueno, estos llegan el día 12, sin embargo el día 11 por la noche se dejan venir todas las peregrinaciones que vienen en sus vehículos de la zona de Mezcalapa y eso va a generar también algún tráfico. Asimismo, anunció que este 9 de diciembre comenzará un cierre vial, toda vez que es el día cuando comienza el arribo de las peregrinaciones más grandes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. A partir del día de mañana 9 ya amanecerá tapado la parte de la vialidad de la avenida central, lo que corresponde de la quinta poniente hasta la novena poniente por toda la avenida central y esto justamente va a provocar mucho más tráfico. Entonces, si van a hacer algún mandado al centro, la recomendación sería que mejor lo hagan en transporte público. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Gracias por ver el video.